Nosotros hemos trabajado en la enfermedad de distrofia miotónica, que es una enfermedad multisistémica, esto es que afecta a muchos órganos y sistemas. Es una enfermedad rara porque se detecta en aproximadamente una cada 8.000 personas en España y en el mundo. A día de hoy no hay ningún tratamiento autorizado todavía para los pacientes con distrofia miotónica. Nuestra investigación ha sido pionera porque aborda el problema de la enfermedad de una manera distinta, actuando a nivel de la proteína crítica de la enfermedad, que está disminuida, y nosotros conseguimos aumentarla mediante unos oligonucleótidos que bloquean unas moléculas represoras de esas proteínas. Hemos conseguido transformar unas moléculas candidatas que descubrimos previamente en unos candidatos a fármaco para poder utilizarlos ya en ensayos clínicos en pacientes. En los modelos preclínicos se ha visto que se puede revertir, al menos parcialmente, la evolución de la enfermedad. Entonces esperaríamos, como mínimo, que la enfermedad dejara de progresar y dejara de empeorar y potencialmente, probablemente es razonable esperarlo, mejorar, al menos parcialmente, los problemas o los síndomas que el paciente siente. Hemos contado con colaboradores, tanto nacionales como internacionales, de primera línea en aspectos de modelos celulares, a los que nosotros no teníamos acceso, y también, sobre todo, acceso a muestras de pacientes y algunas técnicas que hemos tenido que incorporar a través de estas colaboraciones. He intentado que la investigación no se quedara en el ámbito de la academia o de la investigación solamente, sino que pudiera tener una traslación hacia los pacientes. Entonces, desde el principio, diseñamos los experimentos y toda la planificación de la investigación para conectar con la iniciativa privada a través de una empresa que pudiera continuar con esta investigación y pudiera desarrollarlo hasta su ensayo clínico en los pacientes. Es evidente que la investigación básica tiene un impacto para conocer cómo funcionan las células, cómo funcionan los organismos. No se puede explotar lo que no se conoce, pero también hay que, pienso que hay que dar un paso más para no quedarse en el mundo de las ideas o de las posibilidades, sino transformarlas en servicios y en productos que después solucionan problemas de la sociedad, que es una demanda de la investigación también. ¡Gracias!